¡Suscríbete al canal! Hola doctor amor, estoy con alguien en secreto y él quiere que me escape con él en secreto y en verdad le quiero, pero si mis padres me pillan, ¿qué puedo hacer? Amor secreto, si se va a escapar que por favor deje por lo menos una esquela en la casa para no quebrantar al papá y a la mamá. Pero siempre se quebrantan los padres, pero hay una cosa, ¿por qué el secreto? ¿Por qué el secreto doctor? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en secreto es un poco más, no sé, hay una aventura de por medio también. Buen punto, tía Pelú, yo leí esto y me preocupé, primero quiero saber cuántos años tiene. Claro, pero es menor porque se va a escapar de los padres y toda la cosa, bueno, por favor, atención con eso, primero. Y segundo, que la otra persona no le diga, vamos a escapar en secreto porque está comprometida la persona. Ya te digo cuántas criaturas andan encontrando. A no ser que sea eso, claro, por supuesto. Hay muchas chicas perdidas por ahí, no puede ser. A cuidarse. Últimamente estamos pasando por cierto tipo de situaciones un poco jodidas, ¿verdad? Entonces que deje nomás una esquela o que se deje bien nomás del tipo o que aclare la situación. Claro. No es tu papá, suma al chico. Bueno, que disfrute, pero que se cuide la persona. Más mensajes, por favor, Nato, te escuchamos. Hola, doctor Amor. Mi señora me prometió que me iba a tratar como un rey toda la vida. Y ahora, en estos ocho años de casados, yo tengo que cocinar en la casa. Sí, la no, dale tu mensaje. ¿Qué pasa, doctor? Me encanta. ¿Por qué la mujer siempre le tiene que cocinar al hombre y le tiene que tratar como rey? No puede ser al revés. Mira cómo está. La mujer le tiene que tratar como rey a la mujer. Pero espérate, Oscar, que Oscar le cocina a su señora, que Oscar le lava, que Oscar le lava, le plancha. Lo completito. Le ponle piedo también. Todo, todo, todo. Es cierto. ¿Cómo corresponde? Esa mentalidad machista no me gusta. No, ya te digo. No, no, no. Me encanta, doctor Amor. Aparte, tratar como un rey no tiene que significar que te limpies, te cocines. Claro, no pasa por eso. Claro, es el trato con amor a la otra persona. Exactamente. Un día te cocina, ella otro día le cocinas vos y así turno a turno, no que ella tenga que estar haciendo la... Claro, el que cocina, bueno, al otro puede lavar los cubiertos y así. Totalmente. Me gusta. Yo solo le dejo a Emilio. Muy bien, viste, y pasa por ahí la relación. Ahí, Joaquín, la... Es posible. ¿Qué camino? Bueno. Antes ya, gracias. Buenas tardes. Ay, Dios. Mi mejor amigo se dejó de su novia. Guarda. Y meses después, empezamos nosotros a escribir. Y un viernes, nos vimos. Ay, Dios. Y empezamos a tomar y a bailar. Ay, ay, ay. La quepa luego. Que casi pasó algo... Es posible. Yo al otro día me sentí re mal por mi amigo. Que le dije a ella, es tan mal que dejemos las cosas así. Ella solo me dice que tiene ex. Ya es ex. ¿Eh? A Nin de sentimental. ¿Qué hago? Dice. Claro, yo entendí, ¿verdad? Que él está bien con ella, pero no le puede sacar la cabeza que es la ex del amigo. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa. Una amistad puede durar miles de años toda la vida. Ahora, una relación puede durar dos horas. Y es que comentarle a tu amigo, decíle lo que está pasando. Eso es una relación. Oh, doctor. La sinceridad conserva la amistad totalmente. O sea, doctor Amor pregunta, ¿es más importante cuidar en este caso la amistad? Totalmente, totalmente, sí. O algo que podría ser algo pasajero, una relación pasajera. Es más importante cuidar la amistad en este caso. Aparte estamos en el medio del amigo. Del amigo, ¿verdad? Sí, entonces ahí sí. Hay que estar de acuerdo en todo, en todo caso. Totalmente, sí. Claro, no, pues está bien entonces la intención del amigo que es blanquear la cosa, ¿verdad? Claro, simplemente se acercó al amigo, le dijo, mira, pasó esto y una cosa llevó a la otra. Pero al fin y al cabo no pasó nada. Ajá. Yo solamente quería asincerarme por la amistad que tenemos. Me parece muy, bastante... Otonti. Sí, sí, muy bien. Pero no significa que no puedan estar ellos juntos como pareja, ¿verdad? Juan, Juan, ¿cuántas relaciones de...? Ya conocimos que eran amigos. Ah, después se quedan juntos, ¿verdad? Dejémoslo ahí. ¿Tenemos una pregunta más? ¡No, corro! A ver, dice, hola, doctora Amor, estoy con mi novio hace seis meses. Y ahora ya me pidió matrimonio, no sé qué decirle. Necesito tu consejo, doctor. Sí, muda ya es por algo, ¿verdad, doctor? ¿Por qué he pasado algo? Bueno, la duda de repente, bueno, pero seis meses es muy poco, no podés conocer de toda una persona. Eso sí, cuatro meses es más poco, doctor. Aquí estoy totalmente. Consejo de Singla que nos está diciendo, tienen que aprender a convivir primero. Eso es importante. Y menos, totalmente. Eso quiere decir que Singla y Sonia primero convivieron. ¿Cómo opino si vos vivís con tu novia también? Sí, por eso justamente. Ya viste que yo metí anillo, ¿eh? Vos me metí que me conozco de mí. El caso de Singla y de Sonia nomás porque está opinando, Singla, quiero opinar. Después de 15 años que no sos ejemplo, tampoco Singla, ¿eh? No es que te vamos a poner a cabo de ejemplo. Bueno, pero hay parejas y parejas, también relaciones y relaciones. Por eso, todas las relaciones son distintas y es un mundo aparte. Solamente ellos van a sentir y saber porque tienen que hacerle caso al corazón. Así me coincido con nada. Tú sí ya dudaste luego y ya no te... Es por algo, ¿eh? Es por algo, ¿verdad? Claro, no hay un sí rotundo. Hay un sí en duda. Exacto. Yo conozco parejas que se conocieron y se casaron a los dos, tres meses. O sea, no es... No, ya te digo. Es algo relativo nomás. ¡Eh, me encanta! Bueno, después vamos a ir con más mensajes. Ya estamos. Sigan mandándonos, ahí tenemos el número. Sigan mandándonos, ahí tenemos el número. Sigan mandándonos, ahí tenemos el número. Sigan mandándonos, ahí tenemos el número.